nosotros tenemos un proyecto en el que un día a la semana la primera tarde del entrenamiento es jugar a otro deporte con los pequeños los hasta los sub 13 porque porque yo no puedo llevarlos a jugar al baloncesto aquí se juega mucho al hockey también no puedo llevarlos a jugar al hockey pues lo que hago es igual a balonmano en el calentamiento de hoy y como es cual humano pues tenéis que intentar intentar entender las reglas hay zonas prohibidas un juego que además como el fútbol que tiene una zona prohibida que es la de fuera de juego en balonmano y una zona prohibida pues pues igual tiene alguna interpretación interesante para utilizar entonces claro que entiendo que no sólo desde el punto de vista motriz como como ha dicho gary pero sí es verdad que es mucho más fácil de medir desde el punto de vista motriz que desde el punto de vista de interpretación del juego pero creo que escenarios complejos de juegos diversos a veces individuales a veces colectivos a veces de invasión a veces de pues esto nos enriquece desde el punto de vista también de comprensión del juego es más guardiola curaría y creo que no lo invento cuando dice dijo que en algún momento se fue a ver entrenar clubes de balonmano para conocer bien ese concepto de fijar pasar etcétera etcétera y